Hola chicos y chicas, hoy vamos a repasar la regla ortográfica de palabras terminadas en D y en Z. Las palabras terminadas en D, como por ejemplo, ciudad, edad, pared, red, hacen el plural con des. Entonces, ciudad sería ciudades, edad, edades, pared, paredes, red, redes. Las palabras terminadas en Z cambian un poco. Quiero que os fijéis en las siguientes palabras. Disfraz, nuez, pez, arroz. Todas estas palabras terminan en Z. Para hacer el plural, la Z la debemos cambiar por una C y harían el plural con Cs. Disfraz haría su plural de esta forma. Disfraces. Fijaros, la Z la cambiamos por la C. Nuez, su plural sería nueces. El plural de pez sería peces. Y el plural de arroz sería arroces. Espero que este vídeo os haya ayudado a recordar esta regla ortográfica.